Unas noticias más fuertes de tu vida, que tu niña, no sé, chiquita, había sido abusada por alguien. Por el cuño de tu esposo, ¿correcto? De mi ex esposo. De tu ex esposo, sí. Con cuño de mi ex esposo. Y fíjate que lo descubrí el día de mi cumpleaños y muy de casualidad una muy amiga mía vino a visitarte para mi cumpleaños porque siempre va, vuela donde quiera que estoy. Ella escribió una carta y yo creo que es muy importante que la gente sepa eso, los predadores. Depredadores. Siempre están como que grooming, ¿cómo se dice? Acechando, cercano. Sí, acercando, diciéndola. Acechando, sí, 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 están cercanos a... Ella pensaba que estaba enamorada de él, 11 años, un hombre de mi edad a ese tiempo. Yo tenía 30 años y es muy importante que yo creo que la gente sepa que hay gente que hace esas asquerosidades y empiezan de esa manera, hacerlos pensar que están enamorados de él o que están teniendo una relación. Conocen tantas historias, tantas historias, simplemente en el medio, simplemente en el medio. Jenny Rivera, que tuvo mucho que ver contigo y tu regreso, que ahorita lo hablaremos. Gloria Trevi con Sergio Andrade, Sasha Sokol con Luis de Llano, las que me vienen hacia la mente. Y miles, y miles, y miles que están viéndonos, que están en casa, muchas de ellas están guardando silencio y en ese momento están mordiendo los labios o apretando las manos y soltando una lágrima. Por eso te estoy preguntando. Y es la razón por... Normalmente hay cosas que uno guarda en su casa, ¿verdad? Y no los dicen. Yo lo dije porque hay muchas niñitas que le están pasando esto y no le dicen a su mamá o sus mamás no se dan cuenta. Fíjate que es muy chistoso. Uno como mamá tiene un sexto sentido. Él me caía súper mal, no sé por qué. Algo de él no me... Además, de hecho, me pongo a pensar esto, me da hasta asco. Pero nunca supe por qué. ¿Cómo no te va a dar asco un infeliz de estos? Pero yo no sabía. Y yo siempre dejaba a cuidar a mi hija. Pero a una mamá no se le engañe. No, y yo veía a mi hija rara. Tú ves a tus hijos raros y tú conoces a tus hijos. No hay nadie que conoce más a tus hijos. Más que tú. La veía y decía yo, algo está mal, algo está mal. A veces duraba tres, cuatro meses de gira. Venía un día esporádicamente cada tres semanas. Y decía yo, sabes que te veo rara. Y le preguntaba, ¿estás bien, mi hija? No, sí estoy bien. Y es muy difícil ser una mamá que trabaje independiente a pesar de que él fue muy buen esposo. No puedo hablar mal de él, mi ex esposo. Muy buen esposo. Él cuidaba muy bien de ella. De hecho, si tú hablas con mi hija, habla muy bien de él. Pero yo no pude quedarme en una relación donde habían fiestas familiares y él tenía que irse porque yo llegaba o él tenía que irse porque yo llegaba. ¿No lo anunciaron? Claro que sí, no pude hacer absolutamente nada. Abogados, de todo y nunca pudimos hacer absolutamente nada. Y me da mucho remordimiento hasta esta fecha. A ver, madre, es que no dependía de ti. Vivos en un estado de derecho. Yo sé que tú hubieras agarrado una pistola y lo hubieras matado al infeliz. Yo lo hubiera, yo creo que yo lo hubiera hecho. Y tocamos madera y espero que a nadie le pase y espero que usted no lo haga. Porque además de la pena se van a ir a la cárcel. Entonces no lo hagamos. Pero ganas no faltan. Claro que sí. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que yo me tuve que divorciar de él por esta situación. Y hasta mi excuñada se divorció de él también. No sé por cuál razón. O sea, todo el mundo perdió en esa situación. Mi hija, mi exesposo, la cuñada. Te retiraste del medio para estar con tu hija. Sí, me retiré como por, no me acuerdo. Fueron más de tres meses y era nuestro momento duranguense. Antes Muerta que Sencilla. ¿Sabes qué? Ya había pasado Antes Muerta como un año, quizás dos. No, pero es un clásico. Es un clave. Es como... No sabía que era tan fuerte esa canción. Yo pensé que nuestro éxito fue Dos Locos. No sabía que fue Antes Muerta. Ya que ya pasamos años y Dos Locos no fue nada comparado a Antes Muerta. Antes Muerta que Sencilla ha sido el m****. Para que nos entendamos, ¿no? Sí, yo te entiendo. Oye, es un remordimiento. Pero, a ver, yo te lo pongo en perspectiva. Yo en ocasiones también me reclamo, es que no estoy con mis hijos. Pero si no trabajo como trabajo, no les puedo dar el nivel de vida que quiero que tengan y que viajen a donde tengan, a donde quiero que, y ellos quieren viajar. Y vayan a las escuelas que tienen que ir y tengan lo que tienen que tener. Entonces es, o me quedo en la casa a cuidarlos, que los voy a tener una patada en el trasero, o salgo a trabajar y de alguna manera los descuido. Pero eso te causa un remordimiento tremendo porque pasó un evento espantoso, ¿no? Claro que sí, como el papá no está en la... O sea, el papá nunca fue responsable por Marisolita. Siempre ha sido como que la mamá y el papá, como que ha sido el rol de todo. No ha habido como que, ah, tú quédate con ella unos fines semanas o una semana. Siempre ha sido con Anas o conmigo. Es más, de hecho, me la empecé a llevar conmigo en tejido, que también es muy pesado. Oye, yo entiendo que cuando estabas retirada, corrígeme si caigo en alguna imprecisión, una llamada de una amiga mutua que se nos adelantó en el camino, yo te mando un beso a Jenny donde esté. Debe estar en el cielo porque era una tipa todo dar. Era todo dar mi Jenny. Sí. ¿Es la que te hace recapacitar? ¿Nos puedes compartir esa experiencia, por favor? Claro que sí, este... Ya había pasado un mes, dos meses, y me mandaba un mensaje, y me dio una depresión tan fea. De hecho, ahorita, por ejemplo, peso, para que la gente vea, no sé cuántos sean kilos, pero te voy a decir en libras. Peso como unas 135 libras. ¿Me pueden decir cuántos sean kilos? Ahorita vemos. Seis, dos. Pesaba 90 libras. Flaquísimas estabas. No, no estaba así, no comía, no dormía, me estresaba, me la pasaba llorando. Era un caos, era un caos para todo el mundo también. O sea, era una depresión muy fea. Y no le contestaba nunca las llamadas ni los textos. Y me dice, oye, Marisol, tienes que levantarte, tienes una hija que te admira y te quiere, yo te admiro y te quiero, y me quedé yo. Todo me causaba llorar. Y ya pasaron meses, y ya dejó de textearme, porque obviamente no le contestaba, y me habla. Y como que estoy un poquito mejor de humor, empecé a entrenar, a hacer ejercicio, comer mejor, que eso ayuda mucho, sí. Y a meditar, que nunca he meditado. Y veía que a mi hija le estaba yendo mejor también, que eso me ayudó muchísimo. Y me la pasé mucho tiempo con ella. Y me habla, me dice, hey, qué bueno que me contestas. Empezó a decir malas palabras. Bueno, ¿cómo era mi Jenny? Sí. ¿Qué pregaos estás haciendo? ¿Estás en tu momento? Porque estaba el uraniense muy fuerte todavía. ¿Y tú vas a retirarte? Porque yo ya me había retirado. Yo ya no quería seguir trabajando. Tienes que levantarte, enseñarle a tu hija, y a todas las mujeres que te admiramos, incluyéndome a mí, que te vas a levantar de esta y vas a trabajar. Yo me levanté, tú te vas a levantar. No seas p******, así me puso. Y no me puso otras cosas, ¿verdad? Que no puedo decirlo porque está más feo. No, 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 pues hasta ahí la dejamos. Sí. Y todavía ya hablamos un rato y colgué, y me solté y lloré y lloré. Era un friego llorando. En esa casa donde vivía yo en Denver, lloré tanto que la odio con todo mi alma. En Denver, Colorado, que es donde interponen la demanda en contra de este es fulano. Sí, así es. Y donde las autoridades no te hicieron caso. Nada. Yo creo que si hubiera sido cualquier otro estado, hubiera pasado algo diferente. pero pues bueno, Dios se encargará. No sé. Y como a las semanas empecé a trabajar otra vez. Que te quede muy claro. Hay una justicia divina. Siempre. Siempre hay una justicia divina. La justicia del hombre no es perfecta, pero la justicia de Dios sí. Así es. Eso me queda claro. Así es. Alguien me dijo una vez que la vida es como ir al súper. Tú en tu carrito de súper puedes meter lo que quieras. Puedes meter buenas acciones, trabajo, dedicación, amor. O puedes meter fregaderas, abusos, envidias, malas ondas. Pero llegas a la caja y antes de salirte te cobran. Que eso nos quede claro, güera. Así es. Entonces, mi Jenny. Fue culpa de ella que siga en este tango.